¿Sabían amigos que el COVID está en el aire? ¿Ustedes lo sabían? Ay, qué bueno, por eso andamos bien protegidos. Y es que, bueno, en Saltillo, tecnología de recuperación ambiental desarrolló una técnica de sanitización sin mojar equipos y personas. Esta tecnología está avalada por el Laboratorio de Microbiología Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAC. Lo diferente de esta técnica es que las partículas que obtienen el desinfectante son menores a 5 micras y el 60% es menor a 1 micra. TRA te invita a que conozcas esta novedosa técnica que ataca directamente a las partículas que son el principal vector de contagio del COVID-19, por supuesto. Búscanos en Facebook como TRA-GA10 o en el WhatsApp 844-292-0776. Te lo voy a repetir para que tomes nota. 844-292-0776. Y bueno, ahora sí que manténgase bien protegido usted, su familia y también si se encuentra trabajando, pues toda la gente, el personal de trabajo, ¿no? Eso es muy importante. Así es. Ahí está la información. Y después de esto nosotros vamos a continuar del otro lado del estudio porque tenemos más información. ¡Adiós! ¡Adiós!